¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, Tania, por favor, no quiero que te metas en más líos. ¡Porfis, mami! Ay, mira, ya me cansé de discutir contigo. Haz lo que quieras. Pero te advierto que si cuando yo termine y no estás en la camioneta, me voy sin ti, ¿eh? Ah, no, mamá. Acuérdate que hoy en la tarde mi papá y yo nos vamos pues a Tijuana, lo del negocio. Mira, ya te dije, si no estás en la camioneta a tiempo, me voy, ¿eh? Oiga, mamá. ¿Por qué esa carita? Desde esta mañana que lo noto triste. Ay, Odilon, si supieras. Pues si supiera no le estaría preguntando, ¿verdad? Mire, no se guarden las cosas que le hacen daño. Me va a decir, ¿qué le pasa? Sí, ya lo sé, ya lo sé. Otra vez la patrona que se lo puso parejo, ¿no? No, Odilon, no es eso. Es que le prometí a Tania que le iba a llevar conmigo a Tijuana. No es por serena que ya había aceptado. Oye, en la mañana me salió con que siempre, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a mi niña que no va a ir? Tan ilusionada que estaba Tania. Y sobre todo porque... porque usted le dijo que ya había comprado los boletos para el concierto de Bronco en Tijuana. Pobre hija mía. Pobre mi Tania. Hola, Tania. ¿Qué vas a comprar hoy? Ya tengo el nuevo cassette de Bronco. ¡Oylo! Gracias, Chuy, pero... pero no voy a comprar nada. Estoy guardando mi dinerito porque me voy a Tijuana con mis papás. ¡Ay, ahí voy! Hay un concierto en vivo de Bronco. A ver si no se agotan, está muy padre. Sí, sin nada más de oírlo. A ver, súbele, tiendito. Que me perdone la gente si no tanquen esta noche no canto como otras noches el motivo les diré es que se encuentran presente la campenares la mujer que ve en mi mente no puedo arrancar La chusma que se encuentra uno en estos lugares, hijita. No conforme con su aspecto esta muchachita todavía se pone ahí a... a hacer el ridículo. ¡Qué horror! ¡Me va a dar un soponcio tanta inmoralidad en un mercado! Oye, ¿quién eres, eh? ¿Una vendedora de frutas, una cantante o...? Estás mal de la cabeza. ¿Qué te pasa? Mira esto. La conocida dama de sociedad Lucrecia de Montegarza agoniza. El médico dice que la apreciada señora Montegarza nunca pudo recuperarse después de la muerte de su primogénito Bernardo Montegarza quien murió hace diez años cuando el trailer del joven se desbarrancó. Vine a la capital a ver a mi novio Ricardo. Es que... Pues pobre, su mamá está muy enferma. ¿De dónde eres? De Tijuana. ¡Qué padre! Yo me voy a ir con mi papá para allá. ¿De veras? Voy al concierto de Bronco en Tijuana. ¿Ay, a poco no te gusta Bronco? Bueno, la verdad no... Bueno, o sea, es que a mí me gustó otro tipo de música porque... Bueno, la verdad lo que se me hace padrísimo es vivir en una ciudad como Tijuana. No sabes. Yo me moriría de ganas de vivir en una ciudad donde haya mucha gente, donde pueda yo ir al concierto, a cines. ¿Y tú no vives aquí en la capital? No. Vivo en un pueblo pequeño cerca de Querétaro. Pero ¿sabes que no hay nada que hacer? Uy, no. Con decirte que la gran diversión de mi pueblo es la fiesta de la primavera que se hace cada año. Nada más. ¡Ay, pobrecita! No sabes. Sin la antena parabólica que me compró mi papá ya me hubiera vuelto loca. Bueno, pues si algún día vas a Tijuana solo pregunta por la familia Toruño y ahí me encuentro. Bueno, es que...